En las instalaciones del Club de Leones, cada jueves se ofrece la detección de padecimientos visuales con revisiones para determinar si la persona requiere de un examen más profundo y programarlo para una intervención o tratamiento oportuno, principalmente en casos de glaucoma. El programa de nosotros es dirigido específicamente a las cataratas, en los adultos, niños, adolescentes, obviamente. Vemos cada semana a la gente aquí en el Club de Leones, un promedio, ahorita ya llevamos como unos 5 y tenemos más allá. Vemos por lo regular entre 10 y 15 pacientes a la semana. Desde luego que no todos requieren la cirugía porque vienen con problemas diferentes. Guillermina, quien ya fue operada de glaucoma en un ojo, espera que se le brinde la ayuda para otra intervención y dice que la atención por parte de los doctores es de calidad e invita a que más personas se acerquen y busquen mejorar su salud visual. Ya me operaron uno y ahora espero la ayuda del otro ojo, que tengo cataratas y que me, pues para la ayuda de la otra operación. ¿No le costaría? No, no me costó nada. Muy agradecido con el doctor Romero, pues todos los doctores, aunque no los conozco, pero muy agradecido con todos los doctores. Y que tenga, pues más gente que venga a, ¿cómo le diré?, a revisarse para que puedan, pues a ellos también, ayuda para uno. La atención que cada una de las personas recibe desde su revisión hasta una cirugía es considerada por los beneficiados de gran calidad humana, porque el trato es determinante para que se continúe en un tratamiento. Las cataratas, me van a quitar las cataratas que tengo yo. ¿Previamente ya se hizo algún estudio? Sí, ya ellos mismos me mandaron a que me hiciera un estudio. ¿Qué es lo que le han dicho? Pues que me van a operar, eso es lo que me han dicho, que tengo los ojos, que se me están tapando y ya me operaron uno. Y cuando me operaron este ojo, muy amables, unas personas especiales. Con imágenes de Fidel Soto para Canal 7, el canal de las noticias, Beatriz González.